y en base a lo que es el estudio de mercado que ellos realizaron, pudieron identificar un déficit que había en cada uno de los productos que ellos iban a comercializar y han podido definir el porcentaje de su participación en el mercado. Claro, aquí era donde cuando ustedes exponían, yo les decía, no siempre ustedes van a ser la única empresa que va a incursionar en esta industria, ¿no? Por ejemplo, si acá nosotros podemos ver que existe un déficit, no siempre nosotros como empresa vamos a entrar a cubrir el 100% de ese déficit, entonces mucho va a depender de cuál va a ser nuestra estrategia comercial que nosotros vamos a establecer. Podemos nosotros decir, queremos ser una pequeña empresa o una mediana empresa y podemos tener una participación del 25%, 50%, 80% o hasta 94%. En este caso, mire, este es un proyecto del semestre pasado, eran, en realidad eran tres productos los que ellos iban a producir, uno de ellos era Valde, ya, entonces ellos decidieron tener una participación del 94.81%, respondía a lo que eran sus encuestas, es decir, el producto era el más cotizado, el más comercializado en el mercado. Luego tenían lo que eran las papeleras, las papeleras que no eran tan comerciales y ellos decidieron un 69.98% en correlación, dice, al déficit de producción de papelera. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que tener su participación del mercado y la cantidad de productos que nosotros vamos a comercializar. No se olviden que esto es por año, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar el 94.81% de la demanda de Valde, que en unidades asciende a 172.800 unidades de Valde. En este caso, era, si no me equivoco, era un solo tamaño, ¿ya? Y nosotros hacíamos la división entre 12, porque 12 meses era que iba a estar la fábrica produciendo, no había corte en la producción. Y en base a esa cantidad, recién nosotros podemos realizar lo que son nuestros requerimientos, ¿sí? Entonces, en base a la cantidad que nosotros vamos a tener que cubrir de forma mensual. Entonces, nosotros tenemos que definirnos lo que van a ser las inversiones en obras físicas. Este capítulo tiene mucha complementación con el próximo que vamos a empezar a estudiar, que es la macrolocalización. Tomando en cuenta que todos los proyectos se van a realizar en el territorio boliviano. En la mayoría de los proyectos se van a realizar acá en el departamento de Santa Cruz, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener que tener inversiones en obras físicas. Tal vez algunos de los proyectos van a recomendar la compra de terreno. Otros van a considerar si es que vamos a suponer que entre los socios ya exista un espacio físico o ya exista una construcción base. Entonces, seguramente van a recomendar algunas remodelaciones, algunas construcciones, algunas obras complementarias. Otros directamente van a decir que no van a hacer la adquisición de terreno, solamente se van a ir por el alquiler. ¿Ya? Entonces, es distinto, ¿no? La compra de un terreno es una inversión física. Es una... Y el alquiler vendría a ser ya algo intangible que se tiene que hacer de forma mensual. ¿Ya? Entonces, pero eso lo van a definir ustedes. Entonces, tenemos que poder cuantificar las estimaciones aproximadas de costo. Y eso lo hacemos en base al metro cuadrado de construcción. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a definir, por ejemplo, tener su fábrica dentro de lo que es el cuarto anillo, aquí en la parte del parque industrial, entonces nosotros sabemos que espacio físico no existe, ¿no? Entonces, si ustedes se van a ubicar en cualquier otro lugar, por decirle la avenida Santo Dumont, tenemos que tener por lo menos un estimado de cuánto cuesta el metro cuadrado. Así mismo, si vamos a hacer remodelaciones, ¿no? No es a que me pongan que vamos a hacer remodelaciones de pintado, por decirle. Vamos a pintar 500 metros y que ustedes me coloquen que el precio de metro cuadrado de pintado, pues es un dólar, digamos, o cinco bolivianos. Yo he visto proyectos así que no se asemejan a lo que es el precio en la realidad, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que tener un estimado cuánto cuesta el metro cuadrado, cuánto cuesta colocar 100 metros de ladrillo, cuánto, no sé, pues, todo lo que vamos a necesitar para poder tener una infraestructura civil, ya sea para nuestra fábrica o para nuestro punto de venta, ¿ya? Con datos, lógicamente, que ustedes no son expertos en esto, pero van a tener que ayudarse otras personas para tener datos que sean reales. Entonces, eso es lo primero que es lo que vamos a definir, son las inversiones en obras físicas. Podemos ir por la compra de terrenos, como yo les decía, podemos ir por la remodelación o directamente podemos ir por el alquiler, ¿ya? Asimismo, las inversiones en equipamiento, como ustedes han identificado ya su proceso productivo, en el proceso productivo, pues, ustedes necesitan de la compra de equipamiento, ¿no? Maquinaria, herramienta, coma, etcétera. Entonces, vamos a tener que estimar cuánta, cuánto es la cantidad de cada uno de nuestros equipamientos, ¿ya? En esta parte del estudio técnico, no es necesario colocar todavía el valor unitario ni el valor total, aunque todos esos datos ya nosotros los tenemos, en la parte de estudio de ingeniería, lo único que nos interesa tener es la descripción del equipamiento y la cantidad en base al ciclo de producción, ¿ya? Y los otros datos los guardamos cuando nosotros empecemos a ver la parte de inversión. Entonces, yo les aconsejo que esta parte ya de selección y clasificación, ustedes lo puedan ir haciendo en una hojita de Excel, de tal manera que trabajamos primero el estudio de ingeniería y luego cuando vamos a estudiar la parte de inversiones, lo que hacemos es colocarle, pues, el valor unitario y el valor total, ¿no? Y así no nos olvidamos porque he visto proyectos que tienen una inversión de un millón de bolivianos y se olvidaron de poner lo que es la compra del lote de terreno. Ya entonces, hacen su estado de resultado, sale que tienen una utilidad bastante alta y al final cuando vamos revisando se olvidan de poner lo que es el lote de terreno que asciende por lo menos a unos 300 mil bolivianos, por decirte. Y entonces, ese tipo de errores nosotros no nos podemos dar el lujo de tenerlo, ¿ya? Entonces, yo les aconsejo que lo vamos trabajando en una hoja de Excel totalmente vinculada. Entonces, una vez que nosotros hemos definido lo que son las inversiones en equipamiento, tenemos lo que es el balance de personal. Entonces, también vamos a hacer lo que es el estudio del recurso administrativo, el estudio administrativo, donde nosotros vamos a poder identificar el tipo de sociedad que nosotros vamos a crear, el tipo de empresa, ¿sí? Si va a ser una SRL, si va a ser una SA, el tipo de personal, cómo va a funcionar jerárquicamente nuestra empresa, cuáles van a ser, cuántos gerentes vamos a tener, cuáles van a ser, si vamos a necesitar mano de obra capacitada o no. Y también lo vemos en los distintos puestos y en la cantidad de personal. ¿Ya? Entonces, lo único que hacemos en esta parte del estudio técnico es ver el cargo y ver la cantidad de personas. Y nos guardamos el dato de la remuneración mensual y total. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, todos estos datos nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el salario mínimo y lo que es la escala que se le paga, pues, a un gerente, a un mecánico, a un electricista, a un jornalero, a un ingeniero en sistema, ¿no? Yo siempre les digo que todo proyecto, de alguna manera, tiene que involucrar a lo que es la gente que estamos en este medio, ¿no? Porque a la fecha no podría haber una empresa que no funcione con un sistema, ¿no? Por lo menos un sistema de contabilidad. Bueno, y lo que es más importante, tenemos que ver el costo de material. El cálculo de los materiales se realiza a partir de un programa de producción. Este programa de producción, como lo hemos dicho, tiene como base lo que es el balance de la oferta y de la demanda, que define en primer término el tipo, la calidad y la cantidad de materiales requeridos para operar los niveles de producción esperado, posteriormente compatibilizarlo con los niveles de inventario y políticas de compra y costear su valor. Las consideraciones de los niveles de existencia es importante si es que nosotros vamos a tener un almacén, ya que permitirá determinar lotes de compra que compatibilicen el costo de almacenamiento y conservación de esas existencias con los descuentos que pueden conseguirse, ¿no? En la compra de volúmenes, de los materiales requeridos. Entonces, cuando nosotros hemos definido lo que es nuestro programa de producción, si yo voy a producir, por decirle, 500 pares de zapatos, pues yo voy a determinar cuál va a ser el ciclo de compra, ¿no? No necesariamente vamos a comprar en el mes de enero para producirlo del mes de febrero. Hay muchas empresas que van a considerar tener un almacén, un nivel de existencia, ¿no? Entonces, es muy importante para que todas las empresas, debido a que ahorita lo estamos viviendo, digamos, en esta época de paro, ¿no? Donde existen bloqueos, donde no pueden llegar los productos, entonces las empresas no pueden parar, ¿ya? Es importante mantener estos niveles de existencia. Y, bueno, acá tenemos, miren, el volumen de producción por unidades, ¿no? Cuántos kilos o cuántos quintales de harina voy a necesitar, cuántas toneladas de azúcar, grasa, leche, esto era para una panadería, ¿sí? Para un ciclo de producción. Bueno, y otros gastos o costos de fábrica, como ser el consumo de energía, agua potable, comunicaciones, ¿no? Si vamos a tener alquileres de servidores en las nubes, si nosotros vamos a comprar nuestro propio equipamiento, lo vamos a alquilar, internet, coma, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, nosotros tenemos las elecciones entre alternativas tecnológicas y si una alternativa tecnológica puede tener altos costos de capital y reducidos costos operativos en circunstancias que otra tecnología tiene menores inversiones, pero mayores costos de operación. La alternativa de mayor riesgo es aquella que tiene mayor intensidad de capital por el mayor riesgo de obsolescencia técnica que lleva aparejado. Al tomar esta alternativa, se exige al proyecto un periodo de recuperación más acelerado que si se optara por una con mayor intensidad de mano de obra. Hay que considerar tres factores extremadamente importantes. que la estructura de costos fijos y los costos variables cambia a distintos niveles de producción, que las alternativas tecnológicas podrían implicar cambios en las características del producto y en consecuencia en los precios, que existen otros costos indirectos relevantes como ser los impuestos y el costo de capital, ¿sí? Ya, entonces, en base a lo que es la selección y la clasificación, nosotros ya tenemos que ir pensando en el tema de costos. Una vez que nosotros terminemos la parte de inversiones, tendremos que ir a sacar nuestros costos totales, ¿no? Y, bueno, los costos totales varían entre lo que son los costos variables y los costos fijos, los costos variables, materia prima, coste de distribución, materiales directos, mano de obra directa, los costos fijos, costos de administración, costos financieros, si es que tenemos préstamo, por si acaso, en este ensayo todos los proyectos van a tener que tener un costo financiero. No puede haber ningún proyecto que no vaya a ser un costo financiero. La amortización diferida, la depreciación de nuestros equipos, los impuestos, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los gastos generales. Ya, entonces, yo necesito un grupo que no haya expuesto y ya saben ustedes que todos los grupos tienen que exponer, entonces, para que nos ayuden a desarrollar este tema para el día lunes 31 de octubre, ¿ya? Todo lo que es costo total, que son costos variables, que son costos fijos. No sé si hay algún grupo que no haya expuesto, porque después se complica un poquito más, ya cuando estamos avanzando en inversiones. Para que lo podamos anotar ahorita. O si ustedes me dan un número, yo ahorita tengo los números o los nombres de proyectos, yo los selecciono, ¿no? Si no hay ningún grupo que quiere ser voluntario. Bueno, no hay ningún grupo voluntario, entonces voy a ir a... A ver, ¿dó? A ver, diga. El grupo de la bici máquina, queremos ser voluntarios para exponer este lunes. Ok, listo. Entonces, ustedes son el grupo número... Son los últimos, ¿no? Ahorita, el grupo número 5, ¿no? Sí. Son el grupo número 5. Perfecto, yo les voy a pasar alguna base para que ustedes se puedan manejar sobre esa base de la exposición. ¿Ya? Benjamín. Yo lo voy a subir, este documento, y le voy a subir ya lo que es el índice tentativo del estudio de ingeniería. No el tentativo y el definitivo de estudio de ingeniería. El día miércoles vamos a empezar lo que es la parte de la localización. Vamos a entrar hasta la microlocalización y vamos a ver algunos factores de ponderación para poder decidir cuál va a ser nuestra ubicación. Luego vamos a dar el examen y la próxima semana nosotros estaríamos terminando ya lo que es el capítulo de localización y de ahí concluimos con un pequeño uno o dos ítems que se refiere al tamaño del proyecto. ¿Ya? Y de esa manera, pues, la teoría ya viene siendo más corta hasta que lleguemos a la parte de costos y gastos, pero el trabajo por parte de ustedes, pues, es el más, el que más se requiere, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo les aconsejo, sigamos trabajando en el proyecto y, bueno, y pueden ir mostrándome lo que es su avance. ¿Ya? Entonces, yo voy a subir este documento y luego me quedo con el grupo de reciclaje de bicicleta una vez que terminen de exponer para guiarlos más o menos en lo que va a ser la exposición. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¡Gracias!